Para que no dañe, ni queda en él, como era el misterio, que no dañe. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado, Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado, ¡Gracias! ¡Gracias!